Si el amor Si el amor pisa mi orilla La luz de mi lamparilla Encontrada en el umbral Y de par en par abiertas El corazón las compuertas Para que pueda pasar Si al llegar Pasa de largo Le cantaré muy despacio Para hacerle regresar Y si no entiende mi historia Haré que gire la noria Para poderlo encontrar No me importan los ladrones Que no asaltan corazones Ni vientos, ni temporal No se apagará mi llama Y al borde de mi ventana Me encontrará al pasar Si acaso llega cansado Reposarán un estrado De anémonas verde mar Y si me llama su juego Nos jugaremos el fuego Que nos consuma la paz Si no puede alzar Si no puede alzar el vuelo Le remontaré en el cielo De los genios de cristal Y si busca un prisionero Y si busca un prisionero Él será mi carcelero En prisiones del coral No me importan los ladrones Que no asaltan corazones Ni vientos, ni temporal No se apagará mi llama Y al borde de mi ventana Me encontrará al pasar No me importan los ladrones Que no asaltan corazones Ni vientos, ni temporal No se apagará mi llama Y al borde de mi ventana Me encontrará al pasar Y al borde de mi ventana